Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mi No me importa para donde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa donde vas, quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino Mi camino por seguir, no me importa para donde vas Quiero ser tu acompañante